¿Qué es el cambio de medidores del CIAPA? Sí, un equipo de medición en cada uno de los predios. Desgraciadamente, digo, por el transcurso de los años y las urbanizaciones, no se han podido contar con el 100% de micromedición. Del 1.200.000 cuentas que tiene el CIAPA, 980.000 cuentas están registradas por servicio medido, 65.000 son terrenos baldíos, que a esos no los instalamos. Pero sí, aproximadamente 155.000 cuentas carecen de equipo de medición actualmente. Nosotros hace pocos meses hemos adquirido a través de una licitación pública 170.000 medidores, que serán destinados básicamente, 90.000 de ellos, a la reposición de equipos que ya por su vida útil o que ya no funcionan, o que fueron destruidos, incluso también que fueron robados, serán cambiados. Y 80.000 de estos medidores, de los 170.000 que se compraron, serán destinados a precios de cuota fija. ¿Cómo sé yo que tiene que cambiar el medidor de mi casa? Bien, en el recibo del agua, nosotros ponemos unas notas de lectura que dice si el medidor no funciona. En el caso de que un medidor no funcione, nosotros venimos facturando promedios, que son consumos estimados sobre el consumo, digamos, real histórico que tuvo la cuenta. Pero termina siendo un consumo estimado que tal vez no es lo correcto, porque pudo haber cambios de hábito de consumo en el predio. Entonces, lo más sano es contar con un equipo de medición que funcione correctamente. Esa es la razón básica por la cual nosotros estaremos cambiando 90.000 medidores de estos y que servirán para tener un cobro más justo, un cobro real sobre los consumos que se tengan en cada uno de los domicilios. ¿Va a costar ese cambio? Bien, en el caso, primero contestaría la parte de los predios que son cuota fija, donde tendremos que instalar un medidor. Sí, ahí sí, por primera vez se cobra el medidor. Son 900 pesos que en realidad terminamos cobrándolos a 12 meses. Son 75 pesos cada mes cargados al recibo del agua junto con el consumo que se tenga. Actualmente, digamos, una cuota fija que sean tres recámaras y un baño, porque en la cuota fija se factura sobre las características del predio, recámaras o baños. Nosotros facturamos cerca de 200 pesos. En el caso del servicio medido, funciona sobre consumos. Un consumo similar sería como 14 metros cúbicos consumir 460 litros por día, ya con un equipo de medición. Y sería básicamente como el similar a una cuota fija, cobrar como 200 pesos. Pero si se tienen ahorros de consumo, pues la cuota es mucho más baja. En el caso de los cambios de medidor, sí, cuando ya tenga una vida útil de más de ocho años de haberse instalado, sí se volverán a cobrar. ¿Me van a avisar? ¿O de repente ya me va a llegar ese cobro? ¿O tengo que yo a las oficinas del CEA para realizar ese trámite? Bien, el procedimiento que estamos siguiendo, estamos haciendo ahorita una visita domiciliaria en donde estamos tomando una foto del medidor actual o de la toma o del predio para ver, por un lado, si el medidor no funciona, qué medidor se tenía en el predio. Estaremos colocando un nuevo medidor, pero antes de eso, estaremos dejando un aviso de que se va a efectuar un trabajo en el domicilio. Ya sea la instalación o el cambio. Sí te estaremos avisando en cada uno de los domicilios donde se estará realizando algún trabajo. ¿Dejan el aviso y tal vez en una semana, dos semanas? En el siguiente, ya se puede presentar el personal identificado. Se han contratado 12 empresas para hacer estos trabajos junto con el personal del CEAPAN. En total, entre todos haremos 170 mil cambios o instalaciones de medidor. Todo el personal, en el caso del CEAPAN, va debidamente identificado con informe y con GAFET, que lo acredita como trabajador del CEAPAN. En el caso de las empresas que se han contratado, van con un GAFET que lleva el número de contrato con el cual se hicieron la relación laboral con el CEAPAN. Y una identificación también de la persona con logotipo de la empresa a la cual nosotros hemos contratado. De esa manera, estará identificado el personal que estará trabajando en campo. Y estarán haciendo, pues en realidad, ya los trabajos necesarios para hacer la colocación de estos medidores. Y que tendrán que ser cuidadosos hasta el momento de cambiar esos medidores. ¿Van a abrir? ¿Cómo me van a dejar afuera de mi hogar? Digamos, la primera etapa de estos 170 mil medidores es puros trabajos que se estarán realizando en banqueta. No estaríamos ingresando en este momento a los domicilios porque ahí tendríamos que, digamos, hacer una cita con la persona. Entonces, en este momento serán puros medidores que están, digamos, en la parte externa del domicilio, en banqueta, los que estaremos cambiando. En el caso de haber localizado o de tener que localizar una toma domiciliaria y hacer una excavación en banqueta, el contrato está para que se haga la excavación, se construye el cuadro de medidor. Normalmente es tubería galvanizada, se construye con dimensiones de 30 y 50 centímetros en alto y largo, básicamente. Se instala el equipo de medición y tendrán que hacer la reposición o tendremos que hacer la reposición de la banqueta para dejar un trabajo limpio. Ese es el compromiso por parte de nosotros que estaremos haciendo. ¿Se llevan el medidor? En el caso de retirar el medidor, sí, estaremos retirando el medidor, digamos que ya por su vida útil o por su condición, ya hay necesidad de retirarlo. Estaremos instalando un nuevo medidor. Estos nuevos medidores son de una vida útil de 10 años, son termoplásticos, es un material que no fácilmente es apropiado para el vandalismo, porque antes los medidores que nosotros adquiríamos o básicamente los medidores que estaban en el mercado pues eran medidores de bronce y esos por vandalismo se los roban. Y ahorita estábamos viendo unas imágenes, a ver si producción o las vuelve a poner, para que nos diga de esos medidores que normalmente vemos en las calles, ¿qué es lo que va a cambiar? Ahí estamos viendo uno de los medidores. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vamos a ver diferente? ¿Qué tecnología nueva tienen estos medidores? Ese medidor que estamos viendo en la pantalla es un medidor de bronce, ya esos medidores por el tipo de medidor son medidores que se instalaron hace más de 15 años. Nosotros estaremos instalando un nuevo medidor tipo plástico, este todavía es de bronce. Estaremos instalando un medidor con un cuerpo termoplástico, con una vida útil garantizada por mínimo 10 años, tanto en su relojería como en su cámara interna. Y la parte externa también es de plástico, entonces esos no son muy requeridos por los vándalos para llevárselos. ¿Se puede negar alguna persona a que le cambien el medidor? Aunque llega ese aviso, ¿puede decir no, yo me quedo con esto, yo no voy a parar? Sí hemos encontrado que algunas personas se niegan a que se les cambie el medidor porque de repente dicen, bueno, este es mi medidor, pues ahí ha estado durante muchos años y aparentemente está funcionando. Los medidores con el paso del tiempo pierden, digamos, medición, es decir, pierden precisión. Lo voy a interrumpir tantito, ¿este sería el que nos comenta con el nuevo material? Es parecido a ese, sí son termoplásticos, pero son de color negro y hay otras que son con una franja de color, digamos, naranja. Pero ese que vemos en la pantalla también es metálico. Nosotros no vamos a instalar medidores metálicos, todos serán medidores de tipo plástico, tanto en su parte superior, que es el registro de medición, como en la parte, digamos, que lo cubre, que es el cuerpo del medidor. Bien, retomamos lo que nos comentaba de si alguna persona se niega a que le cambien el medidor. Bueno, comento eso porque los medidores con el paso del tiempo pierden precisión, entonces sufren un desgaste interno que hacen que en muchas ocasiones el medidor vaya marcando ya muy poquito agua en ola que en realidad pasa por el medidor. Y entonces las personas sí, lógicamente, como tienen pocos consumos, aunque el predio pues está habitado con tres o cuatro gentes, ellos dicen, bueno, no me lo cambies porque está marcando y aparentemente está marcando bien. Pero en realidad como pierden ese desgaste, esa precisión, sí hay necesidad de cambiarlos para tener una correcta medición. Nosotros internamente hemos realizado un estudio, digamos, en la parte de los medidores actuales que tenemos, tenemos una submedición que va entre el 10%. Entonces, hay agua no contabilizada precisamente por ese desgaste con el paso del tiempo de los medidores. Y por eso es que en algunas ocasiones la gente nos dice, no, no me cambies mi medidor. Pero sí ya es necesario cambiar esos medidores para tener una medición justa y correcta. O a lo mejor al contrario, ¿no? También puede ser el caso. Que no se necesite cambiar, pero digan, cámbiame el medidor. También es el caso porque se presentan predios que de repente tienen consumos elevados y se cambia el medidor y con el cambio del medidor se resuelve el consumo elevado. Porque el medidor también, al pasar mucha agua por el mismo, pierde también precisión, se descalibra y eso hace que también tengamos una medición elevada y con el cambio del medidor se resuelve. Entonces, digo, la vida útil de un medidor con precisión, de acuerdo a la norma oficial mexicana, pues debe de ser para 10 años con una precisión exacta y que en realidad se cobre lo justo, o sea, lo que pase de agua. Y que damos por hecho que ahí está el medidor. Y no sé si sea conveniente darle algún tipo de mantenimiento, limpieza, sirve o no debemos tocar el medidor. Bueno, sí se debe de tocar, en realidad, en realidad nomás debemos de descubrir, digo, de descubrir o siempre tener limpio la parte del registro en donde está, digamos, la relojería. El agua prácticamente funciona como un lubricante del medidor, entonces es conveniente que, por ejemplo, incluso en los predios que están solos, de repente vaya la gente para hacer labores de limpieza, consuma un poquito de agua, porque esto le permite al medidor seguir funcionando. Si el medidor no tiene paso de agua con el paso de los meses, puede, digamos, oxidarse internamente y eso hará que el medidor también falle. Si surgen más dudas sobre estos cambios de medidores, ¿dónde se pueden comunicar? Sí, se pueden comunicar el 3668-2482, son nuestros teléfonos en la parte de Cepatel o directamente con un servidor. Les puedo dejar también aquí a la producción mi teléfono. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muy amable. Gracias, buen día. Vámonos a la pausa, regresamos con más en un momento.